Les cuento que hoy es un día muy especial, mucho, muchísimo. Hay muchas razones por las que estoy feliz. Y comienzo por que después de ya casi un mes, nuevamente me voy a reencontrar con mi esposo. Ya viene desde Cali, el voló Puerto Rico-Cali. En Cali se quedó con Juanjo en competencia. Y ahora vienen en camino, por fin, después de tanto tiempo. Pero lo que él no sabe, tranquilos, que ya yo lo bloqueé aquí en las historias a él y a Juanjo, es que va a encontrar una gran sorpresa. La sorpresa tiene que ver con nuestro aniversario. Hoy, 16 de agosto, estamos cumpliendo 18 años de estar juntos. ¡18 años! ¿Ustedes saben qué es toda esa cantidad de tiempo? Pues quería compartirlo con ustedes y quiero mostrarles varias cositas que les tengo preparadas. A mi esposo y a mis hijos, por supuesto. Entonces ya les voy a mostrar esta decoración que le hice. Cuando llegue se va a sorprender porque él ni se imagina, yo creo que ni se acuerda. Entonces, cuando entre, lo primero que va a ver es esto. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Y luego va a ver esta decoración que se va a sorprender muchísimo. Y por aquí le rayé este espejo, hice unos mensajitos. Estoy segura que le van a gustar muchísimo. ¡Ay! Estoy emocionada. No veo la hora de que llegue. Y algunos mensajitos en las ventanas. Por aquí hay otro, pero no sé si lo alcancen a leer. ¡Suscríbete al canal! Gracias.